Hay que pasar la vida siempre alegre Después que uno se muere de que vale Hay que gozar de todos los placeres Cuando uno va a morir nadie lo sabe Como la vida es corta yo la vivo Y gozo con el vino y las mujeres He de pasar mi vida siempre alegre Ay, lole, lola, ay, lole, lola, ay, lole, lola Ay, le, lola, 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 lola Siempre alegre No quiero que me llores cuando muera Si tienes que llorar, llórame en vida Así yo puedo ver si hay quien me quiera O quien me va engañando con mentiras Yo tengo mil amores en mi vida Siempre vivo encantado en los placeres He de pasar mi vida siempre alegre Ay, lola, 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 lola Ay, lola, 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 siempre alegre Ay, lola, 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 siempre alegre Yo he de subir al cielo cuando muera A llevarle a San Pedro un regalito Que me deje salir cuando yo quiera A darme por la tierra un paseíto Yo quiero aparecer donde no esperen Yo no quiero alejarme de este mundo Y hasta después de muerto siempre alegre Ay, lola, 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 lola Lola, 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 lola Mira que se va y no vuelve Dicen que después de muerto no vuelve Y si no reencarnona Ah, vive la vida Mira que se va y no vuelve Con tanta cosa buena que le diste al mundo señor No, 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 todavía no me lleves Vive la vida Mira que se va y no vuelve Poemio soy de corazón Amo yo esta vida con loca pasión Vive la vida Mira que se va y no vuelve Vive la vida Mira que se va y no vuelve Todo, todo, todo Tienes un final, ya lo sé Solo lo que pido es un poquito más Vive la vida Mira que se va y no vuelve Yo no quiero, yo no quiero Llanto en mi velorio El día que me muera que me entierren Jondo, jondo, jondo Vive la vida Mira que se va y no vuelve Goza, goza, goza todo lo que tienes Los buitres siempre vienen a arrasar con lo que dejes Vive la vida Mira que se va y no vuelve Aprende a reír Aprende a gozar No voy a durarte la vida entera Vive la vida Vive la vida Gozala elevator Ostä�� Oh my maz Aprende a gozar Oh my maz Aprende a gozar Al Chicago